María Teresa Belandria, embajadora de Venezuela en Brasil, que nos acompaña. Buena tarde, María Teresa. Gracias por estar aquí. Gracias, Idaña. Un placer estar en tu programa. Buenas tardes. María Teresa, comenzamos preguntando, ¿sigue siendo Brasil uno de los aliados más importantes para Venezuela y para el presidente Guaidó? Sí, sin duda. No solamente por el tamaño de Brasil, no solamente porque es un país fronterizo, con el cual compartimos casi 2.600 kilómetros de frontera, sino porque el gobierno del presidente Bolsonaro fue el segundo en reconocer al presidente Juan Guaidó luego de su juramentación el 23 de febrero y porque además estuvieron con nosotros, acompañados por la entrega de la ayuda humanitaria el día 23 de febrero. El apoyo del gobierno de Brasil, del presidente, de su gabinete, del canciller y de muchos parlamentarios que entienden lo que está pasando en Venezuela es sólido, firme, sin titubeos y muy importante para el desarrollo de la ruta que ha sido trazada. ¿Qué significa, María Teresa, el acto del día de hoy cuando puede presentar las credenciales al presidente Bolsonaro? Es un acto protocolar que en el mundo diplomático representa el momento en el cual el gobierno ante el cual tú estás acreditado recibe formalmente del presidente de la República, del país que acredita, en este caso el presidente Guaidó, la formalidad de la representación diplomática. Es decir, estos procesos tienen dos tiempos. El primero, que se llama la entrega de las copias de estilo, que yo lo hice el día 11 de febrero al canciller Ernesto Araújo, y luego viene el proceso de entrega de cartas credenciales, que es el momento protocolar en el cual el gobierno te recibe esa comunicación y quedas entonces acreditada como embajadora y representante oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. No puedo dejar de preguntarle en relación a la semana pasada cuando ocurrió la información de que había sido ustedes invitada, que no iba a producirse esta entrega de credenciales. ¿Qué pasó? No, yo lo comenté el día miércoles, que por un asunto estrictamente protocolar, era posible que se fijara otra oportunidad. Y efectivamente así fue. Es decir, nunca estuvo planteado que Venezuela no tuviera el reconocimiento que un acto como este amerita. Habían unos elementos de orden estrictamente de protocolo que fueron absolutamente subsanados y por eso el día de hoy se pudo realizar ese acto maravilloso con el presidente Bolsonaro, al cual le agradecimos en nombre de todos los venezolanos su apoyo, su permanente colaboración, el soporte increíble que nos ha dado su gobierno en todas las actividades que hemos desarrollado aquí en la embajada y también le agradecimos al presidente Bolsonaro que en medio de tantas noticias tristes que tenemos en nuestro país, hoy pueda ser un día feliz para todos los venezolanos gracias al apoyo de Brasil. Siempre hay, embajadora, unos segundos que se tiene en ese momento de entregar las cartas credenciales, unos segundos en esta oportunidad con el presidente Bolsonaro. ¿Qué le dijo? Gracias, 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 presidente, porque sin el apoyo de Brasil no sería posible llevar adelante nuestra actividad como embajadores aquí en esta ciudad. Hemos tenido un apoyo increíble, Daniel, desde la organización para llevar la ayuda humanitaria, con la agencia brasileña de cooperación, con la cancillería, es decir, un reconocimiento pleno de nuestro trabajo, pero además colaboración, apoyo, ayuda. Es decir, eso fue lo que le dimos al presidente, que le dábamos las gracias por ser el apoyo fundamental, por reconocer al presidente Guaidó, por recibirlo el 28 de febrero en visita oficial a Brasil. De manera que son pocos segundos, como tú dices, pero lo importante era decir gracias. ¡Obrigada en portugués! Hablemos un poco de las actividades de la embajada en Brasil, de la embajada de Venezuela. La hemos visto en la frontera en varias oportunidades. Cuéntenos un poco en relación a esto. Bueno, en primer lugar, visitamos la frontera el día 22 y 23 de febrero para intentar llevar la ayuda humanitaria, que estaba compuesta de dos tipos de ayuda, medicamentos y alimentos donados por el gobierno de Brasil y el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí hay que destacar un elemento que yo quiero que el mundo entero sepa, y es la forma mediante la cual Brasil percibe a los venezolanos que cruzan la frontera. Se llama la Operación Acogida. Está liderada por el general Pasuelo y es el ejército de Brasil quien tiene un despliegue en la frontera realmente impresionante. Y lo que hemos dicho es no solo la forma mediante la cual ellos tienen ese despliegue operacional, hay un hospital de campaña, todo el que entra es identificado, es vacunado, si tiene alguna enfermedad lo envían allí a un hospital que parece de primer mundo y está en la plena frontera. Luego dividen a las personas, los que son indígenas van a un refugio, las personas que no son de las comunidades indígenas tienen otro. Y a través del proceso de interiorización, trasladan a los venezolanos desde Pacaraima y Boa Vista hacia el interior de Brasil. Bueno, esto es una operación que se llama Brazos Fuertes, la Operación Acogida a cargo del ejército y yo quiero agradecer al ejército de Brasil. Si alguien ha mostrado no solamente un objetivo que es cuidar su frontera, sino que además tratan a los venezolanos con respeto, con dignidad y con mucho afecto. Es decir, tú ves a los militares brasileños en la frontera que atienden a los venezolanos dignamente y con mucho afecto, con mucho cariño porque entienden que una persona que abandona su país sencillamente con un moral a la gente necesita no solo que le den una vacuna o que le den un documento de identidad, sino que también sentirse bienvenidos en otro país donde además hay una barrera de idioma. De manera que hemos hecho un gran trabajo que no hubiera sido posible sin la ayuda de la Operación Acogida y sin la ayuda del Ministerio de la Defensa y de las autoridades políticas de este país. Eso es algo que quiero resaltar. Además, hay ciudadanos venezolanos aquí en la ciudad de Brasilia que también han recaudado donaciones y estudiantes universitarios, por ejemplo, un instituto que se llama ISBI, que recogieron ayuda para nuestros venezolanos y el viernes pasado, a través de un vuelo de la Operación Acogida, pudimos enviar 42 cajas a los refugios de Pacaraima y Guavica. Seguimos ayudando en la medida de que nos los permite el gobierno de Brasil y nos apoya y así vamos a seguir, con la ruta trazada por el presidente y con el apoyo que tenemos de las autoridades y de los venezolanos residentes en todo Brasil. ¿Tuvo la oportunidad de visitar los refugios que ha abierto ACNUR en la frontera, por ejemplo? Hay un protocolo de ACNUR que debemos respetar y es que no permite la visita por parte de los representantes de gobierno. Entonces, es un protocolo que respetamos estrictamente, sin embargo, visitamos los otros, como tú señalas, que están a cargo de las iglesias, ADRA, Cáritas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Es decir, hay una gran... Hay 109 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la frontera solamente para atender la crisis migratoria de los venezolanos. Y allí sí estuvimos con ellos, conversamos. Se impresiona, por ejemplo, hay un programa de ADRA en el cual, una vez que los venezolanos están ya censados, se les entrega una tarjeta de alimentación con la cual ellos pueden ir a un supermercado y comprar sus propios alimentos. Pero además, se les da asesoría en materia de alimentación saludable. Se les enseña cómo comer, se les enseña cómo alimentarse, porque muchas de las personas que cruzan la frontera vienen con altos índices de nutrición, sobre todo los niños. Y es un programa maravilloso porque la gente es un cliente integrada al país, puede ir al banco, puede pagar. También los cursos de portugués para que las personas puedan derribar la barrera del idioma, que no es fácil. Pero hay un sentimiento de apoyo, de solidaridad. Conocimos un matrimonio de pastores que viven en Sao Paulo, que vienen a pasar temporadas en Roraima y en Boavista, y alimentan a los venezolanos 4.000 comidas. Es decir, uno no termina de dar gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros. ¿Hay alguna estadística, se maneja alguna cifra de cuántos venezolanos hay en Brasil? Mira, nosotros recibimos diariamente de la operación acolida el número de venezolanos que cruzan la frontera en Pacaraima. El promedio está sobre 300 personas por día. Aumentó un poco luego de que se abrió la frontera, pero se mantiene estable. Y de acuerdo a las estadísticas que llevan, son de 150.000 a 200.000 venezolanos. Se usa Brasil mucho como país de tránsito también, para personas que van hacia Paraguay, hacia Uruguay, hacia Argentina y a Chile. De manera que hay personas que se han quedado acá, que tienen además identificación, donde tienen estilo, refugio o residencia permanente. No hay ningún venezolano en Brasil que no esté identificado. Y los restos se han quedado aquí a través de lo que se denomina interiorización. Es decir, los sacan de Boa Vista y los llevan a ciudades dentro de Brasil, donde se necesita mano de obra y donde las personas pueden rehacer su vida y no se quedan en la zona de frontera. Quiero agradecer a María Teresa Belandria, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Brasil. Gracias por estar en NTN24. A ti, Dania, a todo tu equipo. Un abrazo y un día feliz para Venezuela. Gracias. Buena tarde.